A la 1 y 20 de la madrugada, el Solar Impulse aterrizó sin hacer ruido en el aeropuerto de Barajas. 17 horas de vuelo desde Marruecos hasta Madrid sin una gota de combustible y alimentado solo por energía solar. ¿Pero cómo es posible que un avión solar aterrice de noche? Este avión tiene paneles solares y baterías. Durante el día almacenamos la energía en las baterías, que alimentan a la vez a los cuatro motores eléctricos. Y cuando el sol desaparece, te quedan las baterías para volar de noche, nos cuenta su piloto Bertrand Piccard. A pesar de las dificultades ante las fuertes corrientes de aire de la península ibérica, su piloto nos cuenta que se siente seguro en el aire y que disfruta de cada segundo de vuelo. No es la primera vez que este avión solar llega a España. Ya lo hizo en mayo, en una parada técnica durante la travesía que realizó desde Suiza a Marruecos. Para la compañía suiza, el objetivo de esta aventura no es cambiar la industria de la aviación, sino usar de forma inteligente las energías renovables.